La verdad que nosotros estamos bastante contentas y conformes con el trabajo que hicimos. Yo creo que el primer tiempo fuimos superiores y quizás lo que nos costó fueron los 90 minutos que en nuestra liga jugamos 30 y 30 y yo creo que ya el segundo tiempo se notó la parte física y es ahí donde ellas hicieron la diferencia, pero en todas las líneas yo creo que estuvimos bien, sobre todo como te digo en el primer tiempo. Nosotras venimos entrenando tres veces a la semana y jugamos la liga local los domingos. Ahora lo que fue la pretemporada sí lo hicimos un poquito más intenso, todos los días, doble turno, pero bueno, manejamos esos tiempos por el momento y vamos a tratar obviamente de intensificar un poquito más las prácticas. Muy contentas, nos recibieron de una manera muy cordial, estamos muy cómodas. Yo creo que las chicas es un sueño para muchas venir acá a la ciudad, como nos trataron. Así que un agradecimiento a toda la gente también de AFA, la gente que hace posible esto, a Paola que se mueve mucho por lo que es el Consejo Federal, por todas las provincias y ojalá que esto siga y cada vez mejore más. Nosotras jugamos la liga local, fuimos las campeonas de la apertura y clausura, eso nos dio la plaza para jugar el provincial, donde jugamos una gran final contra Guaraní Antonio Franco, que es la liga posadeña. Empatamos un 2 a 1 en nuestra cancha, 2 a 1 en la de ellos y fuimos a penales. Y por suerte ganamos nosotras, jugamos el regional contra Chaco Forever y le pudimos ganar 4 a 1, así que eso nos dio el pasaje a esta Copa Federal. El año, bueno, ahora arranca la liga local, el 27 de febrero, así que yo creo que nosotras no vamos a parar. Y bueno, después vamos a ver si hay alguna clasificación más de lo que es esto y vamos a ver qué nos depara el segundo semestre. Pero por el momento la Copa Local, el torneo local.